Música Si, es una fecha muy esperada este día Realmente estamos muy contentos de poder volver a esta normalidad De poder volver a encontrarnos con la gente Que la gente vuelva a las fiestas cerveceras A, bueno, adentrarse en el mundo de la cerveza artesanal El que ya nos conoce, que venga Y a seguir captando público Nosotros lo que queremos es seguir aumentando la base de clientes La base de gente que nos consume Que haya más gente que llegue a la cerveza artesanal La gran mayoría de nuestros clientes El fuerte de la cerveza artesanal es el bar La cerveza tirada, la cerveza de barril Todo ese cliente, todos esos clientes La gran mayoría cerraron por muchos meses Y bueno, nosotros estamos en la cola Cuando reabrieron Fue con mucha Con muchas dudas, viste Muy de a poco La gente no se animaba a salir Pero bueno, de a poco La gente por suerte está retomando la confianza Y está volviendo a los bares A divertirse y a tomar una con sus amigos Las que más se venden hoy en día Son la rubia, suave y la hipa Por lejos Después, todo lo demás viene bastante, bastante rezagado Pero la rubia y la hipa es lo que más sale hoy en día En tu caso, por ejemplo, en la pandemia ¿Con qué experimentaste? Algo que habrás inventado Tuviste mucho tiempo para inventar Sí, en realidad tuvimos un montón de tiempo Y particularmente con Indica Lo que nos sucedió Es de que Mucha cerveza que quedó en los bares Se echó a perder Entonces, una solución Que le encontramos con un amigo Que él está produciendo Whiskys y destilados Enrique Larnodí Le llevamos nuestros barriles De que ya no se podían consumir Destilamos Y con eso producimos Produjimos whisky De, a partir de una hipa Que es nuestra West Coast Hipa Nada, para consumo personal Para los amigos Para la familia Este, y para disfrutar Algo único e irrepetible Porque La hipa es de los estilos más caros Que hay de hacer Imaginate De 250 litros de cerveza Salieron solo 20 litros de whisky La gente Te das cuenta Que tiene un optimismo Lindo Que está buenísimo La gente tiene sed Sed de esto De aglomerarse De salir De encontrarse con los amigos De tomarse una Y bueno Bandas de primer nivel Gratis Es algo Único e irrepetible Solamente a Mau lo hace Esto es una locura Gracias ¡Gracias!